Música Solo el 37% de los melienses se vacuna contra la gripe frente al 55% de la media nacional. Para incrementar este porcentaje al menos hasta el 40%, la Consejería de Presidencia y Salud Pública ha puesto en marcha una campaña de vacunación para que los profesionales de la salud sean los primeros y así den ejemplo al resto de ciudadanos. Hemos salido a la calle a preguntar a los melienses si piensan vacunarse este año. No, porque me he vacunado solamente una vez, he estado todo el año engripado. O sea, por esa experiencia prefiero pasarlo si me da, me lo aguanto 4 o 5 días y ya está. Me he vacunado una vez y estuve muy mala y ya no me he vacunado más. No, no, porque no suelo resfriarme apenas en invierno. Pues sí, normalmente me vacuno todos los años. Pues yo no lo sé, porque yo nunca me he vacunado y no me voy a vacunar porque no lo necesito. Ah, pues sí, además que lo necesito, porque soy asmática. Por supuesto, yo todos los años me vacuno para la gripe. Y desde que me vacuno, desde luego, chapó. Contentísima, de verdad, cielo, sí. A vacunarse todo el mundo contra la gripe porque es magnífico. ¡Gracias!